Música El ministerio, que sigue siendo un gancho, trabajando por ti. El ministerio, que tiene que ser muy bueno. Por que se salvo. Corran, corran. Quita el aparato de aquí. Quita el aparato de aquí. No voy a subir. Va a tener todo. El trabajo se fue. Yo voy a tomar el trabajo. Trabajando por ti, junto al Municipal de Agua de Sanamiento. ¿Dónde vas a caer? Yo voy a subir hasta acá, el agua. El agua es un misterio. Me llega el agua, me alcanza el agua. No, ahí lo voy a cortar ya, ahí lo voy a cortar, ahí lo voy a cortar. ¡Gracias! ¡Gracias!